¡Hola, Patricia! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Pues ahora sí que bienvenida de nuevo a casa, ¿o qué? Muchísimas gracias. Sí, pues ya había estado yo aquí grabando un programa y ahora vine invitada, cuéntamelo ya. Y bueno, pues ya, preparando todo. ¿Para cuándo el regreso a las novelas aquí? Pues si Dios quiere, para el próximo año. Ojalá que ya se pueda cumplir. Villanas, porque te salen muy buenas, yo creo. Muchas gracias. Bueno, pues ya veremos. En esas pláticas estamos. ¿Estás también en alguna serie, quizá, para pláticas, para hacer serie? Puede ser. Puede ser que sea serie, puede ser que sea novela. Y ojalá que se pueda concretar. ¿Para eso viniste a hacer? Sí, bueno, con el teatro. Estoy en Si Soy Yo No Eres Tú. En el Teatro María Teresa Montoya todos los jueves. Y pues terminando el año como muy contenta con todos estos proyectos. Oye, qué buena onda que ya se pueda estar en una y otra televisora, ¿no? Pues sí, me parece fantástico que uno tenga oportunidades de desarrollo y de trabajo. ¿Con day a chamba? Claro que sí. Entonces te dejamos, mi querida. Que estés muy bien, gracias. Hasta luego. A ver. Gracias, gracias. Uno más. Gracias, gracias. A ver, hermanito, a ver. Gracias.